Hoy me he despertado Como esa tristeza Sabiendo que mañana Ya te vas de mí Te curo mi vida Ya pensando en lo nuestro Me pasé la noche Casi sin dormir Ya lo sé Que tú te vas Que quizás no volverás Que muy tristes hoy serán Mis mañanas y te vas Hasta cuando Volverás A mis brazos no lo sé Será una eternidad Creo Que te voy a perder Ya lo sé Mi amor Que te vas Te vas Que he llegado a la hora De decirnos adiós Desde un brazo herite Hasta nunca Mi amor Adiós 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 amor Gracias.